El 12 de diciembre arrancó la jornada extraordinaria de vacunación contra el sarampión dirigida a la población mayor de 15 meses y menor de 10 años. La campaña la promueve la CAAC costarricense Seguro Social con el propósito de proteger a esta población contra el sarampión, una enfermedad que puede causar la muerte y que se está expandiendo en el continente americano. En el caso de Pérez de León se estarán aplicando 19.000 dosis. Bueno, la razón de hacer estas jornadas de vacunación, principalmente como en el caso de esta de sarampión, se hacen digamos cada ciertos periodos, generalmente cada 5, cada 8 años, es necesario hacer estas, poner estas dosis adicionales para asegurarnos que no nos entre un brote de esa enfermedad de Costa Rica. Hay países en donde tienen coberturas de vacunación bajas o rehusan a aplicarse las vacunas, entonces tienen enfermedad, tienen sarampión y por la movilidad mundial que hay de transporte de un lado al otro, es muy fácil que de sus lugares vengan y nos causen un problema de brote en este país. Por eso es que entonces cada cierto periodo hacemos una jornada de vacuna extraordinaria. Con este propósito ya todas las sedes de VICE y áreas de salud están preparadas y tienen la vacuna para trabajar en el proceso de inmunización. Bueno, en una primera fase, en una primera etapa vamos a hacerlo digamos intramural, que eso significa, que es que lo vamos a hacer con las personas que llegan a las sedes de los VICE o al vacunatorio a aplicarse la vacuna. Y ya a partir del 20 de enero y febrero, pues también lo vamos a hacer ya visitando las casas, aplicando las vacunas cuando se hacen las visitas domiciliares. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por virus que se propaga fácilmente por el aire, a través de gotas procedentes de la nariz, boca o faringe, como son la tos y los estornudos de las personas infectadas. Sí, claro, siempre es importante que las personas acudan a los centros de vacunación, a los centros de salud, para verificar su estado vacunal o el estado vacunal de los niños, y en casos extraordinarios como este, pues que acudan para recibir la vacuna extraordinaria. En Costa Rica, la vacuna contra el sarampión está incluida dentro del esquema que ofrece la Caja Costalicense Seguro Social, como parte de la protección contra sarampión, rubiola y paperas. Cabe indicar que esta jornada finalizará en febrero.